Hola chiquillos, bienvenidos a nuestro tercer docu-reality de mío y de mi amor Marco En este docu-reality vamos a ver muchas partes del video, vamos a hablar muchas cosas, vamos a ver varias partes de hecho, porque esta es la primera parte del tercer docu-reality en realidad El tema del día va a ser el cumpleaños de mi queridísima Seira, la tía Carmen, así que eso, nada, lo espero Buenas tardes chiquillos, estamos en la segunda parte de nuestro tercer docu-reality En el tema del día que es el cumpleaños de la tía Carmen En este momento estamos dirigiendonos directamente al líder a comprar las cosas para el cumpleaños Bueno, no va a ser una gran cosa, pero va a ser una pequeña celebración, así que nos vemos allá, chao Y aquí nos encontramos justamente aquí en el líder de la construcción Estamos temprano, vamos a proceder a entrar y a comprar las cosas para el cumpleaños, acompáñanos Vamos a bajar... Vamos juntos, vamos a Hour ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a grabar a todo ¿Todo Albut? No, eso todo él sabe Bueno, ahora se los voy a presentar Para que él hable también Aproboth, vamos a presentarle a mi mami Han llegado todavía a todo el video No vino el Tati porque estaba enfermo Y el hueón no parajo therec yo quería panchito. Último por encomienda, pero no trajeron. Bueno, igual vamos a ver para el día 25, sin olvidar. Vale, entonces ahora nos vemos abajo en el cumpleaños. Bye, bye. ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el marco? El marco ya, el marco ya El marco especial ¿Por qué soy especial? Ya, puedo hablar más A tu madre Pesado ¿Qué? ¿Cómo en la web? A tu madre primero Después se manda a ese día, pero siempre No le hago nunca Todo lo que yo hice para ella Porque este puño no contaba de nada ¿No? Mentira hermano, yo puse 15 El único Ya, porque lo pasé bien Que la amo, costó mi corazón y que no duré muchos años más Y faltó Panchito, porque el culiado al Tati se cagó todo Ya, y ahora viene Hano Hano Ya, pues habla luego No, mentira Que esperemos que venga el otro año Ojalá para el verano, este una semana Paz Pasar uno de los días, weón Si como dice la gubernaval, Carlos tiene plata Según Carlos, él trabajó en gendarmería Ojalá El millón de pesos El Carlos trabajó en gendarmería Que venga, saldó a la vista, blandito Y lo esperamos otro año Ya, ahora viene la cara a ver la tía ¿Y la tuya? No, pues ya, la de... No, no, no Ya, callate Ya, que weón Que weón Ya, pues De que? De que yo no conozco al Hano, pues No importa, paginame Que weón Ojalá Ya, pues Que weón Ya, pues Que a lo que le gusta Ya, pues Yo creo que esta weón Más grande que la que tiene un carcú weón Ja, pues Ya, pues Supongo que lo dice porque él la tiene así Asi que... Chau, estás grabando El mío se llama ¡Sulotón de huevos! ¡Jajajajaja! ¡No acordabas, me dices Conan! ¡Jajajajaja! ¿Conan? ¡Es bárbaro huevos! ¡Es bárbaro! ¡Es bárbaro! ¡Ya pues! ¡Dale! ¡Bárbaro huevos! ¡Logicurados! ¡Painaré con estos huevos! ¡Es la familia que me vine a meterse un día! ¡Que me ha visto! ¡Jajajaja! ¡Ya pues! ¡Por amor, huevos! ¡Napos, felina! ¡Felina! ¡Jajajajaja! ¡Está curado esto, huevos! ¡Está curado! ¡Jajajaja! ¿Sabes lo que más es que lo tengo loco, huevos? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Se juro con el tufo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Que lo pases bien! ¡La quiero mucho! ¡Ehm! ¡Eso! ¡Pum! ¡La tía sabe si yo ya se lo he dicho todo! ¡Si puede ser maquetera! ¡Si ya se lo he dicho todo! ¡Ay que malo! ¡La ha más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una pregunta! ¡La ha más! ¡La ha más! ¿Con todo tu colales? ¡Jajajaja! ¡Con todo tu colales! Disculpen a ese pobre hueón que salió recién de la cana ¡Uy! ¡Incluso! ¡Vamos a hacer un hueón! ¡Jajajaja! ¡¿Dónde vas a hacer luz una veon?! ¡Ey! ¡Humirte bien! 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 ¡Ey! ¡Humirte bien! ¡Humirte bien! A mi yerno, yo siento que te amo mucho, a pesar de la distancia, a pesar de los años que nos tuvemos juntos, pero siempre te he amado, siempre te voy a amar, a mi nieto que nunca lo pude disfrutarlo, pero espero que él entienda y me perdone algún día. Y a ti Luisa, un cariño grande, un abrazo, un besito. Igual yo, Aguñeida. Espero que podamos algún día tener una charla de amor. Y especialmente, hijos, te digo que me gustaría que los dos tuvieramos un tema de conversación. Pero los dos sonidos, te amo hijo mío, y le doy gracias a Dios, y gracias a tu hermano menor, por habernos juntado, y porque el derriba quiso, que tú me asustaste y me perdonaste. Te amo, mucho a ti, a Brandito, y un beso, un abrazo, adiós. Bravo, bravo. ¡Pásele, pásele! Se siente, se siente, la Carmen, presidente. Se siente, se siente, la policía, presidente. ¡L spells! Vea, cabello. Vea, tabouter, cabello. Entra Speaker 7 ¡Sí! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Sonos ricos! Acaba en la cabeza. Pati. A los huesos o a los huesos. A los huesos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hasta que salga el sol, la sangre hispana es fuerza y pasión, siempre orgullo y... 1, 2, 3, cumpleaños, feliz, 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 que deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, mamita, que nos cumpla feliz, y buscan un negro, hueón, de agente, gozarte, atacar las telarañas, y... ¡Ah, mierda! Hasta los murciélagos. ¿Qué es eso, hueón? Un deseo. Un deseo. Un deseo. Un deseo. ¿Qué decirlo? Tres. Ah, que soy casuosa, hueón. Soy casuosa, hueón. Un deseo. Un deseo. Un deseo. Mami, pido un negro, hueón. Pido un negro, hueón. Pido un negro, hueón. Ah, sí. Pido un negro, hueón. Mami, un negro, negro, negro. O pido un indio pícaro, ahhh. No, vamos, de tanto, sí. Pame. Ya. Ahí está. Mami. 91, mira. Ah, sí, comparto. Está vieja la Carmen. No había más vela. Me pusieron 91 años, 54 nomás. ¿Ya la pago? Ya la pago. No había manuscrito,ид收 shifting No había antes de darle $60,000, fija la paga. Carmen, lo pasamos bien, cada uno dijo lo que tenía que decir, cada uno dijo lo que sentía, lo que quería Claro, que eran desubicaciones de parte de algunos, pero eso es un tema aparte Cosa inevitable de la vida Claro, cosas de la familia Bueno, espero que les haya gustado el video, un saludo a mi puñado Jara Y que este video en especial es el cumpleaños de la tía Carmen Fue para ti, el video de hecho fue pensado en ti para que tu pudieras de alguna forma tener a tu madre presente en su día de cumpleaños Yo no voy a salir porque estoy en paños menores, pero chao Nos vamos a acostar, ya igual tengo sueño Y ahora en este video lo voy a dejar con un par de fotos de lo que es el... de lo que es... de lo que fue de hecho el cumpleaños Chao Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!